Nunca he conocido a alguien que realmente creía que yo era suficiente. Cada pareja es única. Cuanto más tiempo dos personas compartan sus vidas juntas, más probable es que estén involucrados factores complejos. La lista de razones que figuran a continuación solamente representan algunos de los factores más comunes y perjudiciales detrás de una disolución relacional. Veamos cuáles son Los problemas de confianza La falta o pérdida de confianza es uno de los contagios más dañinos para el éxito a largo plazo de una pareja. Sin una confianza, una relación pierde dos de las claves de un vínculo fuerte, que son la seguridad y la protección. Los problemas de confianza pueden incluir factores como los celos, la posesividad, la rigidez irrazonable, la infidelidad emocional, la falta de fiabilidad y confiabilidad, la falta de apoyo emocional, la falta de compatibilidad financiera y, por supuesto, la falta de objetivos de apoyo mutuo. Todo eso acarrea la falta de confianza. Veamos ahora qué ocurre cuando hay diferentes expectaciones. No es fácil para una pareja hacer un viaje juntos durante mucho tiempo. Los elementos que con frecuencia atraen a dos personas al comienzo de una relación son primero la atracción física, luego la pasión, los intereses comunes, vienen enseguida las conexiones con la personalidad y los antecedentes socioeconómicos, etc., los cuales a menudo se vuelven menos centrales a medida que se establecen las realidades y exigencias de la vida cotidiana. Horas extras, las expectativas de una pareja entre la relación pueden diferenciarse, ya que comienzan a ver sus efectivos planes de vida como lo que quiero en lugar de lo que queremos. ¿Qué pasa cuando hay problemas de compatibilidad? La compatibilidad relacional es un tema grande, digno de volúmenes completos propios. La compatibilidad de las relaciones se explora en detalles desde varias perspectivas, incluyendo la compatibilidad en la intimidad, la compatibilidad en los tipos de personalidad, la compatibilidad en los estilos de apego. Ahora veamos los problemas de comunicación, que son los más frecuentes. Este es uno grande. Numerosos estudios han identificado la comunicación o falta de ella como una de las principales razones para la terapia de pareja, así como una de las principales razones para la ruptura y el divorcio. Revisemos el abuso de hábitos. Los abusos de hábitos son rasgos que, aunque pueden o no involucrar directamente a la pareja, pueden afectar la relación de manera destructiva. Entre los ejemplos de abuso de hábitos figuran los siguientes. La drogadicción, el alcohol, adicción al juego… Este tipo de hábitos suelen provocar conflictos y destruir la relación, ya que la otra parte puede cansarse de lidiar con ellos. No traen nada bueno para la pareja ni el futuro de ella. ¿Y qué tal los problemas de dinero? Ahí les van. Cuanto más tiempo haya estado una pareja en una relación comprometida, mayor será la posibilidad de incompatibilidad financiera. Según la investigación, las diferencias sobre el dinero son una de las principales razones para la disolución marital. Una pareja tampoco necesita estar casada para tener problemas de dinero. Los problemas de dinero y las disputas aprovechan algunas de nuestras necesidades y temores psicológicos más profundos, incluyendo y no limitado a la confianza, la seguridad, el poder, el control y la supervivencia. Aunque en casos aislados esto no es un factor desencadenante, pero depende mucho del amor que se comparte en la pareja y la comprensión. Amigos estilócata, dinos qué opinas de esta información, déjanos tu comentario y no olvides darle like al video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!